Imaginemos la situación de un trabajador, yo lo pienso en un establecimiento agropecuario en el que el dueño, quien lo toma como empleado, como colaborador, le dice bueno amigo, usted haga todo lo que yo le pida, que yo le voy a dar satisfacción a todo lo que usted necesite y desee. ¿Le parece bien? Sí, me parece bien. Entonces el señor trabaja así, vaya, habla allá, haga esto otro y cuando llega el momento quiero comer tal comida, muy bien, sirva a ser, quiero abrigarme porque tengo frío, me interesaría que mi cama fuera así, y le va resolviendo las cosas. Digamos, con los gustos y necesidades y deseos que tiene este peón rural. Pero llega un momento, no le falta nada al peón rural. Sin embargo, el peón rural en determinado momento habla con la esposa en la intimidad del dormitorio y le dice, vos sabés que está bien este trabajo, pero no sé, a mí me gustaría recibir dinero. ¿Y para qué querés dinero si no te falta nada? Le dice la mujer. Sí, tenés razón, pero no sé, me gustaría. ¿Pero y para qué lo querés? No sé, vos, y así pasa el tiempo hasta que llega un momento que el hombre se siente mal, muy mal y habla con el patrón y le dice, mire, yo quisiera cambiar todo esto. No me digas, sí, quiero cambiar. Quiero trabajar por un salario en dinero, usted deme todo el dinero y yo le pago a usted lo que me va dando. Ah, pero eso de traer y llevar dinero, no, usted está bien, sígame dándome lo que yo necesito, pero yo se lo voy a pagar, así que usted deme todo el dinero y yo después se lo voy a ir pagando. Bueno, lo hacen así porque realmente el propietario del establecimiento quiere llegar a un buen acuerdo con su colaborador y el hombre se siente mejor. Y la mujer también, digo, acepta, porque resulta que hay una cantidad de cosas que este matrimonio quiere comprar que no le gusta informar sobre qué es lo que quiere. Son cositas de ellos dos, inclusive de cada uno individualmente. No le gustaría, por ejemplo, una ropa interior determinada, le gustaría comprar un reloj. Nunca necesita saber la hora para nada, pero le encantaría tener un reloj. Y si se lo tuviera que pedir como el sistema anterior al empleador, mire, quisiera un reloj, ¿para qué querés un reloj? ¿Qué es lo que le pasa a los niños? Los niños, cada vez que tienen una de sus necesidades, el adulto, que supuestamente se lo tendría que proveer o no, le pregunta, ¿y para qué y por qué? Una cantidad de cosas que lo hacen sentir molestamente, inconvenientemente subordinado. Por eso es muy probable que para nosotros el dinero sea tan importante, porque nos da libertad, independencia, privacidad. Nosotros hacemos con él lo que se nos antoja. Y es el dinero en sí mismo, ese anonimato que le da a nuestras preferencias, lo que en sí es un valor. Si alguien nos diera todo, probablemente no nos serviría tanto como si nos diera el dinero equivalente. Gracias. 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 Gracias.